Hola amigos de OtakuPress.pe, hoy les tengo la segunda parte de las diferencias anime vs manga. En el primer video hablamos de la captura, diferencias, curiosidades y otros detalles de las 12 primeras cartas. Así que esta vez vamos a hacer un repaso de las siguientes. Y recuerden que en el anime tenemos 20 cartas, pero con los nuevos capítulos del manga ya tenemos 23 y probablemente tengamos algunas sorpresas más. Otro detallito antes de empezar es que hasta el momento en todos los capítulos del anime encontrábamos una o dos cartas. Pero esa vez nos quedamos en el capítulo 10 del anime y ahora que pasamos al capítulo 11 nos vamos a dar cuenta que hay algunos episodios que no tienen captura de cartas en el anime. En el caso del manga eso ya lo sabíamos y antes de continuar no se olviden de suscribirse al canal de OtakuPress y activar la campanita. Ahora sí, comencemos. En el primer video encontramos 7 diferencias principales y otras varias curiosidades en la captura de las 12 primeras cartas. Ahora pasemos a la diferencia número 8. Y es que desde el episodio 11 del anime tenemos muchas cartas que son exclusivas de la animación, es decir que no las vamos a encontrar, por lo menos por el momento, en el manga. Entonces pasemos con la diferencia número 8 que es la captura de la carta Reversal. En la serie Sakura se da cuenta que el parque pingüino está de cabeza, intenta sellar la carta pero esta hace de las suyas. Para lograr su objetivo Sakura utiliza Flight y así logra capturar Reversal. En este capítulo también tenemos un nuevo traje que es exclusivo del anime. Diferencia número 9. En el episodio 12 el torneo deportivo de la escuela nunca concluye porque Sakura estaba indecisa en apoyar a Shaoran o en apoyar a Akiho. Y de un momento a otro comenzó a granizar así que todos regresaron a sus aulas. Aquí Sakura luce un traje impermeable de Tomoyo y la carta comienza a causar problemas y ataca a los que estaban allí. Sakura utiliza Reflect dos veces pero no funciona así que Shaoran intenta usar su dios del fuego para poder detener el granizo. Mientras tanto Kero se olvidó de que él también es de fuego y solo se limitó a grabar. Afortunadamente Shaoran utilizó un nuevo poder de fuego y así Sakura logra capturar la carta. Y por cierto si están viendo este video yo imagino que no son muy susceptibles al spoiler porque ya sabemos en el manga que Shaoran en realidad utilizó la carta fuego. La misma carta Sakura de fuego que antes fue una carta Klaw y que temporalmente es una carta Shaoran. Entonces toda la captura de Hale forma parte de esta diferencia ya que esta carta tampoco existe en el manga. En el capítulo 13 tenemos un descanso porque Meilin llega a Tomoeda y no hay ninguna captura. Sin embargo ya teníamos un acercamiento a una siguiente carta. No solo este capítulo sino la carta por cierto también es exclusiva del anime además de que Meilin ya sabemos que no existe en el manga pero en el anime parece que todavía es muy querida. Todo comenzó cuando Sakura notaba unas orejitas de gato a Meilin y resulta que todos estaban más o menos con la idea de ir o al zoológico o al santuario. Y al final eligieron el santuario y como que le quedó ganas a Sakura de ir al zoológico y de pronto todos sus amigos se estaban convirtiendo en animales. La buena noticia es que Kero y Shaoran se libraron de este poder y no era ningún tipo de efecto de Instagram o de Snapchat en realidad era una carta. Cuando Sakura ya no sabía qué hacer Shaoran apareció en escena después de detener el tiempo y él la motivó para que Sakura se concentrara y entendiera un poco más de lo que en realidad quería. Solo tenía que desearlo con todas todas sus fuerzas y aquí vemos uno de los abrazos favoritos entre las escenas de Sakura y Shaoran y de hecho tenemos en el canal de Otaku Press un video con los momentos románticos parte 1 de Sakura y Shaoran. Así que qué les parece si tenemos también una segunda parte con los nuevos capítulos. Pero regresando con la historia todos regresan al santuario y Shaoran estaba súper súper cansado y también Kero que se había quedado completamente agotado. Todo había sido obra de la carta Mirage y esta de nuevo es una carta exclusiva del anime. Y la siguiente diferencia la número 11 también tiene que ver con una carta que solamente existe en el anime y en este caso tiene una segunda parte incluso porque todo empieza en el episodio 15 y termina incluso con dos cartas en el episodio 16. Todo comenzó cuando Sakura, Akiho y Meilin fueron a la casa de Tomoyo y revivieron un poco sobre su pasado con las imágenes de la obra de teatro que todos vimos en la segunda película de la carta sellada. De pronto se sintió un temblor muy fuerte así que Sakura decidió dormir a Akiho para que no le pasara nada y luego cuando encontró a Sonomi también la durmió y utilizó entonces ya dos veces la carta Snooze. Luego para ver el panorama utiliza Flight y entonces descubre que una carta estaba causando terror en la casa de Tomoyo destrozando todo lo que podía ver. Entonces Sakura utiliza a Sish de manera muy hábil y así logra que la carta no llegue a otras zonas fuera de la casa. Lo malo es que la carta sí estaba destrozando toda la pobre casa de Tomoyo pero afortunadamente con la velocidad de Flight Sakura logra capturar la carta Swing. Y esta captura ya se concreta en el capítulo 16 pero minutos después cuando Sakura ya estaba regresando a su casa tenemos la diferencia 12 que es otra carta exclusiva del anime. Esta carta con una apariencia muy curiosa comenzó a atacar a Sakura y a Meilin y fue gracias a Meilin y a su coordinación súper buena con Sakura que lograron capturar la carta Struggle. Ya vamos 17 cartas y justo en el capítulo 17 tenemos la carta décimo octava. Todo realmente es casi igual así que no lo voy a considerar como una diferencia porque en este caso se captura la carta Peer. Y además gracias al manga ya sabemos que no es gratuito que la carta Peer tenga la apariencia de la amiga de Sakura rica. Y si bien Struggle no aparece en el manga todos estamos seguros de que esta carta se parece a Meilin. En la clase de cocina Sakura y sus amigos preparan algunos dulces pero resultan que estos cobran vida así que Sakura utiliza snus para dormir a todos. Esto también ocurre en el manga y en ambos casos utiliza Flight y luego Spiral para la captura. Lo único único diferente así con un grado mayor de relevancia pero a penitas nada más es que Kero tenía la cámara de Tomoyo y la cabeza en el anime pero en el manga no llevaba nada. Y cerramos este video con el episodio 18 del anime y estamos por cierto en el tomo 4 del manga. El contexto de la captura en realidad es muy similar yo diría que solamente tenemos como diferencias las conversaciones nuevamente y luego el traje que se utiliza para la captura de esta carta. La diferencia número 3 entonces tiene que ver con el traje que utiliza Sakura para la captura de la carta Blaze. En el manga tenemos una combinación de trajes hermosa entre Sakura y Shaora todo todo preparado por Tomoyo. Pero en el anime nos están haciendo esperar por este traje tan hermoso que me hace acordar a la película número 2 de la carta sellada también por cierto. ¿Qué fue lo que pasó? Sakura sintió un poder misterioso y esta vez Tomoyo, Kero y Shaoran la acompaña. De un momento a otro aparece una gran ave de fuego y Sakura utiliza la carta Aqua. Sin embargo como estaban de igual a igual Aqua no pudo tener un buen resultado así que Shaoran tuvo una idea y en este caso al igual que el manga, Sakura decide usar Flight para volar lo más alto posible y así capturar la carta cuando Shaoran decida su paso. Shaoran entonces dice que tiene una carta bajo la manga y en este caso literal la tenía porque utiliza la carta Viento, la misma carta Cloak que luego se convirtió en carta Sakura y que ahora ya saben temporalmente es carta Shaoran. Sakura estaba arriba con Flight y después pudo capturar la carta Blaze. Luego hay algunas diferencias en la conversación que sigue pero eso no tiene mucho que ver con la captura así que en ese caso les recomiendo revisar todos los videos de diferencias anime y manga que tenemos en el canal de Otaku Press desde el episodio 1 del anime hasta el episodio 22 con el que concluye esta primera temporada de Card Captor Sakura Clear Card. Espero que les haya gustado este video, tenemos más diferencias y todavía nos queda mucho más por analizar. Así que si este video tiene mucho like y comentarios definitivamente voy a preparar la tercera parte de las diferencias anime vs manga en la captura de las cartas Clear. No se vayan a olvidar también que tenemos los resúmenes y análisis de los capítulos de Clear Card que están saliendo en Japón cada mes y si es que tienen una teoría la pueden dejar aquí abajito en los comentarios porque es muy probable que haga un en vivo revisando sus teorías y comentándola con ustedes en vivo. Gracias gracias por llegar al final del video, si les gusta Sakura o Clam recuerden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. Gracias. 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 Gracias.